Felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los incendiores Y ahora viene a mar y al cielo Y a la luz del día de tu vio Levantate de tu mañana Y mirarte de la alección Ven a los estrellos del cielo Y serán campeón Todas las flores de la alección No podemos decirle adiós Todas las flores de la alección Todas las flores de la alección Hoy voy a ser sus quince años En este amor, felicidades Con cámbiles y flores Este día voy a adornar Hoy voy a ser sus quince años Que venimos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Una sorpresa tenemos Dios te bendiga siempre Cuídate Tengo quince y quince ¡Gracias! ¡Gracias!